Amigos, ¿cómo están aquí jugando con mis dos amigos? Digo, con mis cuatro, digo con mis tres. Ya, la cosa es tres. Nombrarlos. Los cuatro. The Boss, Anthony y Shiro. ¿Qué cosa me quiere decir Shiro? Bueno, si me dice te odio, ya, no sé. Casi, casi no se puede. Vamos a aplicar, amigos, los antiguos escondites. Aquí tenemos que ganar esta partida, aunque no importa quién va a ser el primero, tenemos que aplicar todos los escondites. Bien, ¿qué dice? Soy, ¿qué dice? Soy sub. Ah, sub, igual que el por. ¿Qué sub? No veo lo que dijo el por. Bien finita. Ah, igual pues. No, que nunca me quita la vida. ¿Y cómo es eso? Ah. Hay que hacer todos los escondites, Enrique, anda a poner todos los escondites. Amigos, estamos ya por la número dos. Tenemos que apurarnos. Tenemos que apurarnos, tenemos que ganar esta partida. No sabía que el volumen de cubón estaba bien habilitado. Él responde a la pregunta que dijiste. Ah. Enrique 15. ¿Dónde? 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 A Shiro le gustan mis videos. Le voy a decir, gracias, le voy a decir. Gracias. No se pierdan. No se pierdan. Bien, amigos, ya estamos aplicando ya todo bien. ¿Qué crack tiene una ametralladora? Yo tengo la Saiga. Bien, amigos, tenemos que ya ganar esta partida con The Boss y con Shiro. Enrique, pone entonces los escondites. No, no vi. Bien, amigos, hay que apresurarnos. Ay, caramba, Anthony. Ya, 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 ya. Revivir, revivir. Ay, caramba. No importa esos zombies, voy a matar acá atrás a todito estos. Pum, pum. Pum. Pum, pum, pum. Mira ese basado que tiene, un pelé cuchillo, una cama tiene. Ay, no digas eso. Todo lo que tengan, todo, todo es crack. No como vos que vos ni tenés una escopeta Saiga, así que no hable eso. Ay, ya, pero al menos tengo una escopeta más crack que Saiga. Una escopeta más crack que Saiga. De que ahorita te voy a dar Saiga, bien dado. Entendés que la Saiga es la penúltima escopeta más crack que todas. Penúltima. Más que tu escopeta que tenés en tu mano. De mí es la antepenúltima, así que no hable. Eh, tenemos que, ya, vamos por la número cuatro. Tenemos que ganar. Al parecer es Shiro. Eh... Bien. Hasta la próxima ola, ok. Me voy a subir un ratito aquí, amigos. Ahorita vuelvo. Este... Me voy a poner chamarra. Me está haciendo frío. Ahorita vuelvo, amigos. Ahorita vuelvo. 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 y amigos Ayuda ¿Estás allá? Oye, ¿por qué moriste allá? Acá hay por accidente Uy, uy, me tranqué No, ya hay láser Ya hay láser solo con el suicidio por accidente Ya voy, ya voy Ya lo aceptaba a mí Uy, ¿quién está muerto? Chido, no es de nuestro No es de nuestro clan Tanguito Porro Decile, Enrique me va a salvar rápido Escribile Púchale Tengo que salir, dice No, ¿por qué? No, de bots No, de bots Bebé de bots Bien, amigos Tengo que salvar a Anthony Ahorita Shiro nomás está Uy, muy exagerado Uy, madre Oye, ¿se puede hacer eso? No tengo láser ¿Vos tenés? ¿Qué? No, deje el láser A ver, fíjate si deje el láser No, no, no Fíjate si deje el láser Deje Vos, tranquilo Deje el láser De nada Deje por aquí el láser ¿No ves? Tranquilo Me cayó una vez Decile, Enrique Me va a salvar Amigos, de bots Se salió No sé si volverá a unirse Uy, madre Tengo que matar al zombie Diablo No, reventaron el láser Mía, chica Au, oye Este gato me está arañando Mía, chica Decile Decile Escribile que Yo te voy a salvar Ay, quedame Tranquilo Anthony Ya voy Escribile que te voy a salvar Una más que digas eso Ya voy De verdad, salite Y a mi no me va a importar Si lloras Apurate No sé si me va a salvar Decile Ya, ya estoy Listo Ya te salvé Apurate, ve Ese láser Yo puse vos Vos Vos, pues Apurate Ya poné láser aquí, pues Yo ya tengo láser Vos apurate Tengo que aplicar todos los escondites Bueno, no nos va a dar tiempo para aplicar todos los escondites Solo algunito Apurate vos Yo ya puse los más importantes Me va a reventar este láser ¿Cuál? Que puse ahí Nuestro antiguo escondite ¿Antiguo? 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 ¿Las plantas? ¡Uy! ¿Esto está bajando ahorita? No, ¿qué es eso? Bien, ya está No ando ni Está bajando, está bajando Está bajando Por si acaso Me cogí Láser El último ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eco esta bombita! ¡Ay no! 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 ¡Ay mamma mía! ¡Ay amigos! ¡Ay amigos! ¡Ay amigos! ¡Ay! ¡Ay, me está dañando! ¡Me está dañando! ¡Viendo! ¡Viendo! ¡No voy! ¡A la guerra, aunque muera! Rápido, corre, hermano mía Ya murió el auto No, si tiene dos Pero, ¿qué tiene si tiene dos? Miércoles, ayuda Anthony, no, no, por favor, Shiro Hermano, Shiro, compadre No escribas, no escribas Shiro, Shiro, ríjole Shiro, fíjate si te estás hablando No, ya está viniendo Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene, ya viene Preparate, preparate Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Bien, 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 Shiro Si me estás escuchando acá, bienísimo Lo aplicaste, bien Lo aplicaste bienísimo, Shiro Ay, no, mira que moriste Este personaje que tengo igual se autocura De dos en dos Mira, me sacrifique por vos Y lo que es cura Sacrificio es Mudir Callate No, ay Ya que te sana el Shiro Yo no pienso sanarte Tengo que hacer unas cositas aquí Preparate porque el Shiro te va a rescatar Nada, señor Pum, pum, pum Bien dado Anthony No Oh, mira Mi arma ¿Cuál? Mi arma, pues esta Oye, apenas morí una vez, amigo Ya saben mis retos de hoy día O ya saben los retos de siempre Corre Ay, que asco esta arma Yo no quise esta arma A ver si muero, pues Yo no quiero esta arma tan horrible Si, si, dale, pues Estás drogado No necesidad Bien, puda, puda No, ayuda Bien, caramba, morí Shiro Anthony ¿Dónde estás? Estoy ahí, cerca del auto Apúrate Ya te veo Ya te veo Ya te veo Corre, corre, corre Mori, sos basura Amigos, vamos por la número 7 Espero que les esté gustando Cuidado Y zombies a la vista Bien, ching Ya Aquí no soy yo Hacer daño Rápido, rápido, rápido Ah, no, hacer daño Rápido Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes, dije Ah, ya lo maté Claro, pues Porque yo te lo dejé En poca vida Todo tiene sentido En esta vida Bien, bien, bien Morí dos veces apenas Igual que Shiro Y vos moriste 10 Qué vergüenza Qué vergüenza Me das, Anthony Qué vergüenza Por eso yo no voy a hacer un canal ¿Qué? Por eso yo no voy a hacer un canal Por eso los cracks como yo Pero de grande vas a ser más crack Porque ahorita tenés 8 añitos Y de grande Vas a ser más mejor manejar esto Ah, sí, más mejor que vos Sí, yo soy grande, pues A los 8 años ni sabías que era Cubón Claro, pues no sabía Porque no existía Cubón Ya existía Bueno, existía Pero luego vi que Cubón era divertido Y no sé Yo solo por verlo nomás Y así Te persigo hasta la muerte, mi hermano Vamos, hermano mío Ven, vamos Están los kilos Sí, hay altísimo Yo te cubro Oh, perfecto Subámonos al arbolito Y matémosle con el cuchita Ya Perfecto Me mató No puede salir Jordan, me caí No, Anthony Ya, súbite arriba Anthony, soy el único Por favor, demonio Sana, sana Corre, corre, corre Yo, yo, yo Corre, corre, corre Sanalo, sanalo, sanalo Sanalo, sanalo Sanalo, Chiro Sánalo Bien, Anthony Bien Mata el diablo Apuren Ayuden, por favor Ayuden Ayuden Ayuda Mataron a Chiro No, 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 Anthony Sacrificate Tú mataste ahí Donde nosotros Rápido, rápido Ya, ya, ya Ya, ya Ya, corre, corre, corre Ya, perfecto Baby Morí tres veces Y Chiro Oh, soy crack Morí menos de Morí menísimo Ay, mami Todo está viniendo a mí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 ¿Qué es esto? Cura, perfecto Acá, unos Rápido No tengo tiempo Para que mi curita Se esté autocurando Rápido, rápido, rápido Tenemos que aplicar rápido Rápido, rápido, rápido ¿Qué es esto? Un zombie Un zombie Justo a tiempo Mira ese Un rato bebé Un rato bebé Un chido ya debe tener Todas las armas Bien, bien Chiro Gracias Gracias mi chido Que es más crack Que mi hermano Callate Yo le gano a Chiro Pero Está en legendario A mí que me importa Si está en legendario Si un día jugamos Él y yo Uta, lo hago pomada Con Lo aplico la Scorpion Lo aplico la Saiga Lo aplico la AK47 La M4A1 Y mi Franco El Franco Que mata De 81 Uta, lo hago pomada Así entre él y yo Mira los zombie Zangos que están ahí Atrás abajo Tuyos Muera, basuras Muera Muera, basuras Muera, muera Muera, basuras Muera, muera Muera Todos son míos para mí Muérense, muérense Muérense Púdranse Anthony, quédate ahí Perfecto Ahí está el grandote No es lo de prender fuego Vengan pues Vengan, vengan, vengan Ay madre Me mató Me mató, me mató Me mató Te voy a proteger Bien dado Lo maté Lo maté Bien dado Se lo apliqué Yo lo gané Yo lo gané Y que ya lo maté Bien bala Perfecto Cura Perfecto Mierco Yo quería bala Yo quería cuda Y bala Lo apliqué Bien dado Al grandote Necesito bala, bala, bala Vos andate por el otro rango Este rocoso Me está importando Sí, yo me mató No te mató Él, vos fuiste No, él trajo a dos diablos verdes Su culpa Y él quemó a tres Tres diablos Están persiguiendo Yo, saludé Tranquilo, choco No te le armé Shiro me está persiguiendo Con tres diablos Igual Mejor si corres Ay, mami Hay que aplicarlo ya A ver ¿Qué escondite vos pusiste? Ya se te voy Estoy poniendo los escondites más importantes Yo tengo láser Sigue Perfecto, bala Yo no tengo Necesito bala, bala, bala Lo que me hacía falta hace mucho Ay, cura No quiero cura Quiero Yo quiero Aquí hay Vení Espero que no me No me falle de la flecha Voy a subirme Voy a subirme a mi antiguo escondite Perfecto Ya tengo todo recargado Me duele la mano No hay tanto manejar Perfecto Perfecto Qué bien que me escondite Está biencísimo ¿Qué escondite? Ah, se fue Bien, amigos Como ya saben Me caí Me ayuda Tranquilo Yupi No, no, no No me arreglas Ya, ella te lo va a controlar Sishira Te lo revive Madre santa Amigos Se lo estoy controlando El celular de mi hermano Un rato fue al baño Estoy quieto Un ratito Mierda Lo malo es de Que no se sube Cura, autocura Un rato, enano Ya lista Un rato Ya hay que aplicarlo rápido Rápido, rápido No puedo saltar Ya voy a aplicarlo Toma Ya rápido Ya rápido, Anthony Ya te veo Me voy a dar la vuelta Ay no Shiro se cayó Creo abajo Un fantasma Yo te cubro Anthony Ya listo No te caigas Necesito subida Ahí Perfecto Perfectísimo Perfecto El aire Sabor a humo Perfecto Estamos flotando Sí, sí, sí Flotando, flotando Flotando, flotando Flotando, flotando Flotando, flotando Vaya hasta abajo Yo Me caí Me caí Rápido Ayúdame ¿Dónde lo mataron? Allá arriba ¿Quién lo mató? Ya Me caigo Donde voy Y no quiero que moras No No confíes en vos Vos vas a morir rápido Voy a sanarle primero Ay no No Me tranqué Rápido 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 Chocopetaco Chocopetaco Rápido 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 Chocopetaco Chocopetaco Todos los zombies se vinieron hacia ti ¿De verdad? Rápido 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 ¿Acaso? Sí Sí Yo de ese Yo de ese Oye Ah no Te la vas a aplicar conmigo Viejito Morí Bien dado Moriste Bien No pues Choco Debe ser una broma Señores y señores Aquí con ustedes Enrique Ford Aplicando todos los escondites Y salvando a mis amigos Un gran saludo Para Shiro Dice caí mal Son veloces Corre ahora Y alcolina Toda una tropa De fantasmas Y diablos Y toda una tropisima Está persiguiendo Hay que matarlos A todos Para pasar a las 10 Jorda La tropa Que me está persiguiendo Ay caramba Ay no Cúbreme Enrique Voy a ir Enrique Matarlos Bien Bien Todos están persiguiendo A ese chico Mira el chico Está fe Bien Bien Lo voy a matar Tenemos que ganar Rápido Tenemos que ganar Bien Anthony Ya vamos a ganar Ya vamos a ganar Poquito más Poquito más Ya murió Shiro No murió No voy a morir Voy a matarla Matarla Rocoso Con tu metralladora Pues Anthony Tengo escopeta El que cubre Y mata a Rocoso Ya lo mataron Rocoso Para pasar a las 10 Vos haces lo mismo Con tu escopeta Ya cubrime Ya vamos a terminar amigos Falta en total A ver Me dio como 20 minutos Mio Anthony ¿Qué hiciste? Me mataste Ano Shiro Me mató No, no tengo láser Para subir otra vez ¿Vos tenés? Ah no, tengo láser Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo láser Tengo láser Mierda Colina Uy, uy Me está recuñando 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 Corre, corre, corre Yo quería cura Me estaba rascuñando Me dejó en 4 Que bien que me Yo igual tenía cura Digo, yo igual A mí igual me dejó en 4 Ay señor Ya tengo en 41 ¿Qué es eso? Una pistola La AK-47 Yo quiero Lo necesito Para matar rápido Los zombies Con la ametralladora Crack Aquí está Ah no, es una Es una mía Me la alcé Y ya tengo más mejora Oye, era una de las mías Ya me la alcé Pero lo siento compadre Ahí justo había cura Pero ya no necesito ¿Dónde está Shiro? Ah Yorda, Shiro Ya mató 100 zombies ¿Y yo? Vos no sé Necesito matar 100 zombies Oye, yo se lo dejo a Shiro Para que los mate Y él le mata más que yo O sea, pero eso no es justo ¿Cómo el hacer? Vos tranquilo Creo que se puede subir ahí El internet está mal Estoy llenando Ni a poner el láser Chihuahua Jane, jodan ese Porque debo que 35 Pero igual Madre, madre, madre santa No, no, no Ya tienes que ir A ponerle a ponerle a ponerle ¿Ya está puesto? No No, Willy Soy bien tarado ¿Por qué te quedaste ahí? Oye, en serio ¿Por qué te quedaste ahí? No, soy el único Oye, oye Tengo 46 Tengo 46, Anthony 46 de vida Corita, corita Gente, calma Tengo 100 Ahora tengo 93 95 Prepárate para correr Atajo Ay, ay, ay Atajo, atajo Bien, caramba Atajo, atajo ¿Me estás persiguiendo? Sí Hasta la muerte Santo Tengo dos de vida De nada te estoy persiguiendo Bien, si quiero escribirle Pero no puedo Ahora sí Ay, tengo dos de vida A lo mejor me muero Para que tenga 30 Para que esté más seguro Perfecto Voy Con dos de vida Sobrehigo Ay, no hay nada ¿Quién murió? Yo Bien, amigos Ya pasamos a la ola 10 Perfecto Perfecto, amigos Perfecto, perfecto La última ola Estoy rescatando a Anthony Ay, ya saboreé mi poder Chocos Saboreé mis poderes Scorpion 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 Un rato Bien, amigos Ya pasamos a la ola 10 Ya maté 103 zombies Ya pasé los retos No, no todos Ya pasé todos los retos Nosotros primero Ay, ya que me importa si soy primero Pero ya pasé No, Bonnie Bonnie Bonnie, llegaste a los 50 Uy, caramba No quiero morir No quiero morir No quiero morir Oye, en verdad Bonnie, llegaste a los 50 Morí 18 veces No cumplí ningún reto Y ahora sí voy a aplicar el truquito Aquí no es No es ahí Es la otra vuelta Distraer los zombies Hasta que yo vaya allá Yo, yo quiero ir Allá hay cura Yo quiero cura Recto, recto Aquí Donde nuestro antiguo escondite Ahí está Ya para ti todo Yo estoy corriendo La 10, Anthony La 10 A ver si logro chuntarlo Bien dado Ya lo apliqué Listo El de arriba Perfecto Ya estoy arriba Crack Amigos Ya vamos a terminar Esta partida Espero que les esté gustando Por favor Amigos Suscríbanse No olviden de suscribirse Y que me regalen Un gran like Por favor Tenemos que aprobarnos La 10 ¿Quieres balar? No quiero No quiero bala Oye, está Se está Trancando Este ¿No ve? Se tranca Oye, está muy Mira pues Muy Oye, ¿quién reventó el láser? ¿Qué? Estaba aquí No sé Vos 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 ¿Vos de qué? Voy a ir a ir a ir a la escondite ¿Dónde está ese grandote? Miércolín el grandote es mío Este grandote era mío No Enrique 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 Demonios Salto directo Ya Salvame Salto directo ¿Me puedes ver? Sí No, aquí Salto de mí Por eso ¿Me puedes ver? Sí Aquí estás Ah, ya Señor bendito Celestial Atrás mío Todos los zombies Me voy a orinar Va siendo un héroe Y que te voy a dar un héroe ahorita Ya Eso no me Va, no molestes Ya te salvé Que te salve Shiro Carambola Shiro 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 Perdón Shiro 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 Crack Eres más crack que mi hermano Callate Lo decí solo para molestar Me voy a molestar Silencio Aquí están todos los zombies ¿Qué hace? Eso es un fantasma Bien caramba Además tengo un fantasma ¿Cómo se sabe si matas un fantasma? No, me caí ¿Dónde? No, me caí Ah, ya puedo ir recto ¿Verdad? Pero no No, no puedo ir No puedo ¿Podés, pues? No me pueden Ah, puedo Pero Muy riesgoso No puedo Mira, no puedo saltar Pero igual ya vamos a ganar No Me caí ¿Por qué abandonaste el juego, Anthony? Porque sí Voy a invitar Bien amigos Ya vamos a ganar Para todos Para todos Me voy a decir Que ya vamos a ganar Oh, ya la tengo Esta Perfecto Dejalo Esta es la de yo Bien amigos Ya vamos a ganar Amigos Nos queda unos minutitos más Jordal de lava Uy, caramba Uy, caramba Uy, uy, uy Tengo 12 Caramba Estoy punto de morir ya Quiero que regenere mi vida Ya vamos a ganar Ya vamos a ganar Anthony Ya vamos a ganar Va por la 1 Tengo cero varas Tengo cero varas Quien somos cuatro Vamos a ganar Ahora sí Que me den Suspits No, we won't Me maté Amigos, amigos, amigos Vamos para el número 10 Tengo que buscar munición Balas Por favor, por favor Que haya que no Me esté persiguiendo Ningún Sony Perfecto No hay bala aquí Peor aquí Mirá, Colina Shiro se vino acá Igual para buscar bala Seguramente Y no hay bala Y somos dos Tal vez regenere Ah, tengo bala Verdad Ay, caramba Ay, caramba Me tranqui Es el peso Bien amigos Ganamos amigos Espero que les haya gustado Suscríbanse Y denle un gran like amigos Ganamos amigos Felicidades Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Y regálenme un gran like amigos Por favor Ganamos Ganamos en serio Ganamos Jugamos con TheBots Pero se salió primero Luego Ganamos con ¿Cómo se llama? Con A ver Con Shiro Y luego con Anthony Pero se salió Bien amigos Espero que les haya gustado Suscríbanse Y no olviden Regalame un gran like Adiós